En el Condado del Sur Había una reunión para aclarar el asunto Con Daruma indispuesto tendremos que triplicar nuestro esfuerzo Quizás vengan más enemigos por la caída de los reyes Y no lo quise decir frente a mi hija Pero me preocupa el daño que recibió a su vena divina Sky, tú sabes mucho más que yo sobre cultivo interno Le aprendiste mucho al maestro, además sabe refinar ¿Crees que Daruma esté bien? A una vena divina es diferente a la ruptura de base de cultivo No estoy muy familiarizado con el tema Aunque sinceramente no sé cómo Daruma sigue con vida Allá debería estar muerto Le quemaron el alma Dañaron el cerebro Hay una vena divina fragmentada en cuatro partes Es una locura Nadie soportaría tanto daño Si la batalla que ocurrió ahí dentro hubiera pasado afuera Estoy seguro que ninguno de nosotros estuviera con vida Seré sincero El conocimiento que tengo es limitado El maestro no me enseñó nada sobre las venas divinas Así que no me tengo confianza en tratar las heridas de Daruma Yo también creo que es un daño terrible Pero miren por el momento mantendremos oculta esta información No quiero que mi hija se entere que Daruma está lastimado Así que todos hagan como si nada pasara Las mentiras solo generan más conflictos Kitian Es imposible vivir en la niebla y la ignorancia ¿Por qué no le dices a esa chiquilla la realidad? La tienes demasiado mimada Y por ende nunca va a madurar ¿A Dambi tienes algo en contra de mi hija? Si No quiero que esa mocosa inmadura lastime a Daruma Como tu ancestra Dambi ya lo hizo con mi hermano Odio al clan Tautai es verdad Mi hermano enfrentó a miles de dioses Y siempre salió victorioso Pero hubo alguien que sin pelear logró derrotarlo Allí ese alguien fue Dambi a Tautai A la madre de Daruma Derrotó su corazón Al dios invencible comenzó a ver la vida de otra manera Mi hermano siempre fue amable y justo con la gente Pero seguía siendo la bestia imponente que todos evitarían Todo cambió con la llegada de la pelirroja a su vida Comenzaba a sufrir iras en batalla por no pelear a su máximo Evitando usar el poder más grande de una bestia Su ira Sus marcas colmillos celestiales fueron perdiendo su brillo Tanto que ya ni siquiera las usaba Ustedes las Tautai tienen la facilidad de domesticar una bestia La caída de mi hermano ya fue suficiente para el mundo Al heredero al puesto de rey bestia No debe seguir el mismo sendero que su padre Ese es el único problema que tengo con tu hija Parece que el destino lo persigue Porque va por el mismo sendero Así es inevitable Al menos tu hija debe madurar Ser una guerrera digna En una chiquilla malcriada Nadie puede detener a Damiya ahora Según la información que reuní Ella es igual de fuerte que Tian Pero puedo detener a tu hija Evitar que una segunda Damiya aparezca O entra en razón O la desaparezco Así de sencillo Quiero que esa chiquilla vea que el mundo no es un campo de flores No siempre tendrás a Osaru o a su dragona como escudo Eres feroz Kitian Creces en poder igual o más rápido que los Tian Pero tienes muchos problemas que resolver Eso aplica para ti también ¡Ya madura! El cuerpo de Kitian expulsaba rayos Y el suelo se congelaba ¿Lo ves? Eres tan inmadura que todo quiere resolver a golpes ¿Siquiera pensaste que lo que te dije es verdad? ¿Por qué mejor no tratas de mejorar tu actitud? Dami comenzó a caminar A los labios de Kitian sangraban porque se mordía por el enfado ¿A dónde vas? Haría buscar algunas hierbas celestiales para sanar a mi sobrino A llorar sobre su hombro no resuelve nada Sí Eso va para ti, mocosa A Dami podía ver a través de la sombra de una leviatán que estaba oculta Horas más tarde Hija ¿Tienes pensado ir a una parte? Así, Yukina y el resto van a salir hoy de la habitación de sombra Allí he decidido a darme un tiempo para superar la pagoda Finalmente lo comprendí Si no tengo el talento de Daruma Solo debo trabajar el doble o el triple si es necesario ¿Quieres que entrene contigo? No mamá Debo hacerlo yo sola Te encargo a Daruma, ¿sí? Hija Las lesiones de tu esposo son muy leves No hace falta que te preocupes tanto Pero descuida, yo me recargo Te lo agradezco mucho Leviatán se fue de ahí Esa mirada no ha cambiado, sigue siendo inocente Pero la veo más segura de sí misma En el pasado peleaba guerra sola Era yo que encargaba el imperio en mis hombros Finalmente lo he entendido Daruma me ama Y como consecuencia sufre por mi debilidad Voy a volver a hacerle Leviatán queda temida por el reino de Iley Sin la protección de mamá Sin el hombre que amo Tras un rato de esperar La puerta a otra dimensión se abrió Hola Leviatán ¿Esperabas nuestra salida? No es así Yukina He venido a entrenar Por cierto, qué raro No puedo sentir el ki de mi papá ¿Estará entrenando? Oye Leviatán Daruma está bien, ¿verdad? ¿Cómo les fue en el evento? A la gloria divina fue muy fácil A Daruma fue el ganador Pero hubo problemas y terminó lastimado Puede preguntarle los detalles a mi mamá Tengo que usar la habitación ahora Ahí entró rápidamente a ese lugar ¿No la sintieron muy cortante? Sí A la calidad es que la caracteriza Estaba muy fría Todos fueron a ver cómo estaba Daruma En la habitación Leviatán activaba el Saigon no Genkai Y comenzaba un ruido entrenamiento Mientras tanto En algún lugar De la inmensa zona muerta ¿Me darás 100 millones Por eliminar a dioses del mundo inferior? Eso suena muy llamativo Bonita ¿Pero por qué mejor no eres mi paga? Con solo mover un dedo El dios y los suyos Cayaron de rodillas No me parece mal Siempre y cuando el sujeto Sea digno de mí Usted tiene un rango muy superior ¿Para qué necesita nuestra ayuda, excelencia? Quiero que vayas Y te encargues de exterminar A todos los dioses Que cultivan el poder oscuro Claro Será un honor llevar a cabo esta misión No me veas con esos ojos Si algo le sobra a mi señor Es Golden y poder Tiene 7 días aproximadamente Para llevar a cabo este deber Señorita Eso es imposible La distancia de la zona muerta Al mundo inferior Es muy grande Eso me llevará A cerca de 2 Gilles Tú descuida La ventaja que me da Ser Nébula Celestial Es que no debo preocuparme Por el Puente Shen Yo te llevaré a ti A tu gente En solo 2 días ¿Nébula Celestial? Muy bien señorita Dejaremos el mundo inferior Libre de energía oscura Así se habla No dejes ni a uno con vida Sean pequeños o grandes Cuatro días después En una habitación del condado Tierra Plateada Un cristal comenzó a vibrar Y hace ruido en el planeta Ese ruido Él ha despertado Daruma estaba dentro De una burbuja de luz Que alimentada por el cristal Servía para curar el físico Además tenía más de 400 agujas Clavadas en todo el cuerpo Correspondía al número De meridianos de su cuerpo Eso evitaba que aquí fluyera Y su vena divina Estuviera en estado de reposo Quejándose Comenzó a quitarse las agujas Mientras sus párpados Se abrían lentamente ¿Qué haces Daruma? Eres tú Shinli Ayúdame a quitarme esto No digas estupideces Tus amigos trabajaron duro Para traerte hasta aquí Lo sé ¿Crees que porque estoy en este estado No sé que el mundo es un infierno? Aquí del gran rojo Y del tipo llamado Hiashi También desapareció de este mundo Daruma El tratamiento de reanimación de vena Es de 9 meses Allí es muy increíble Que sigas vivo El daño que recibiste Fue muy grande A mi hija me ha llamado Pude sentirlo ¿A dónde quedaría el deber De un padre Que no puede defender a su hija? Getsuga ¿Qué haces? Mencionaba la chica Que acababa de entrar Solari ¿Cómo es que también estás aquí? Suyena me trajo con ellos Cuando la invasión comenzó Están matando A todos los usuarios De energía oscura No Me temo que va más allá De solo eso Miles de usuarios de luz También han muerto Bellas diosas Han sido esclavizadas Nosotros somos La última resistencia De este mundo ¿Qué tienes a él? Dijeron que mientras Estuvieras con vida Al mundo tendría Una pizca de esperanza Por eso sellaron Este lugar bajo tierra Solari Ayúdame a quitarme esto Ay no quiero ninguna queja Mientras yo sobrevivo ¿Los demás mueren? ¿Qué clase de líder Se oculta detrás de los suyos? Solari retiró La burbuja de luz Ay comenzó a quitarle Las agujas Suspirando y resignándose Shinn le ayudó Saru Esperaba tu llamado amo Disculpa por todas Las tonterías que te dije También tú Ikari Disculparte Te dimos una paliza Por Bocón Tú tranquilo En el campo de batalla ¿Cuántas veces tienes que caer Para rendirte diosa? Exterminaste a uno de mis colegas Nadie en este mundo Te salvará de morir Perdedores del mundo inferior Tenían que ser Su destino es peor Que los gusanos Que solo son pisados Mientras tenga un respiro Yo seguiré peleando Porque es un respiro De esperanza Siempre y cuando Papá siga con vida ¿A qué sirve tener Una basura cobarde con vida? Pronto nuestra gente Hará con la ubicación De ese patán Mi papá es el dios Que gobernará todo Él es el número uno Ojo de la muerte A inversión se cae Parásito demoníaco A Yagami Seiken A nube infernal Así que la explosión No los mató A ya entiendo Esta mocosa Posee un poder capaz De abrir dimensiones Te dejaste golpeada A propósito para herirme Y afectar mi sangre A nada mal demonio A no eres una basura Pero no puedes matarme A la diferencia de niveles Es abismal A nunca pasó por mi mente Matarte con eso A yo soy débil Pero necesito de mis amigos Hijo Libérala A la nube sobre él Comenzó a generar Lluvia venenosa ¿Perdieron la cabeza? Ahora sí Yukina A dos martíos Crecian en el cielo Y el dios No podía verlos Tampoco podía ver A la pelinegra Que estaba oculta A ella se ve encargado De mantener el sello ocular Al dios era afectado Por el poder visual A de cuatro diodes Expertos sin ilusiones Por eso no podía ver la realidad A novena celestial A temblor se cae Siento una gran angustia Como si mi vida Tendiera de un hilo ¿Por qué me pasa esto? Al nivel de amenaza De este mundo No se compara Con la zona muerta En ese instante Su cuerpo se llenó De hematomas A su masa corporal Era comprimida ¿Qué es esto? ¡Maldición! ¡A mi cuerpo se desintegra! ¡A no! La explosión La explosión De los martillos Hizo retumbar el mundo Antes de que celebraran La victoria Energía asesina Se percibía en la cima Ahí un dios aplaudía Y se ría sádicamente ¡Ja, ja, 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 ja! A un pagodo celestial Murió a manos De cuatro tribulantes estelar Vaya que su martillo Tiene poder Ahí trabajan bien en equipo El cerebro De este grupo Eres tú, ¿cierto? Una mano atravesaba El corazón de Shiro Ahí vomitó sangre Y miró borroso Te estuve observando No eres fuerte Pero tienes mucho cerebro Llevaste a la tumba Ese imbécil Y te lo agradezco Mientras menos seamos La recompensa será más grande ¡Abuelo! ¡Ojo de la muerte! ¡Vacío! Vaya Tienes unos hermosos ojos, diosa Pero esta vez Les mostraré Cómo pelea Un experto de la zona muerta La cabeza de Yu Fue destrozada Por un doble puño El Shiro fue perforada Por siete lásers de energía Eso ocurrió en un segundo Y dejó a Yukina temblando Detrás de ella La energía vecina La tenía congelada Los insectos también pueden picar Fue el error de mis compañeros muertos La pelinegra libera veneno A su vez Usa su belleza como arma Esos dos Parece que no hacen nada Pero son los más molestos A mi parecer Juegan con la mente enemiga Y tú Eres la base de esa formación Como novena etapa Atacas en la vanguardia Mientras recibes el soporte De tus amigos No sé cómo lo hacen Porque es cosa de débiles Pero conmigo no te servirá A Yukina vomitó sangre Tras ser golpeada brutalmente A ese golpe le reinició las ideas Era muy potente Seguido la tomó del cuello Y comenzó a patear su cara cruelmente ¡Desgraciado! ¡Cálmate Yu! Debemos mantener la matriz de soporte A Yukina es más que una sobrina para mí ¡Es como si fuera mi hija! ¡No permitirá que ese maldito La maltrate de esa manera! ¡Pasos ventisca eléctrica! A una mosca volando por aquí ¡Eres muy lento! Un cuerpo se va a salir volando de ahí ¡Estamos acabados! ¡La matriz de soporte se ha roto! ¡Esta mocosa me sirve para que el papá de la cara! ¡Ustedes no me sirven para nada! Al dios estiró su mano Y tuvo una flecha oscura ¡Muy lenta, pelinegra! Al dios le puntaba con el dedo Se miraba cómo brillaba Y estaba por liberarse energía Sí estaba en guardia Lista para recibir el ataque Pero seguía en la misma pose Y el rayo acababa de ser lanzado ¿A una tribulante estelar desafiando a un dios como yo? ¡Por favor! ¡Pero qué diablos es eso! ¡She desapareció del alcance de láser! Ese individuo maneja una velocidad aterradora A etapa 10 tribulante estelar Atrae esas basuras molestas Ha venido a interferir ¡Un momento! ¡Ese aspecto! Debo deshacerme de esta tipa Antes de que usen de nuevo la matriz Si ambos se unen para pelear juntos Será un problema para mí Al cuello de Ayukino iba a ser quebrado Pero cuando dio el apretón Ya no tenía nada en la mano Frente a él estaba el sujeto Con ambas mujeres en los hombros ¡Ya veo! ¡Ale es el viciado que las mujeres defendieron con su vida! ¿Por qué no dicen nada? ¿No les da gusto verme? ¡Claro que no, papá! ¡Ares muy imprudente! Estos tipos te quieren a ti ¡Aleginal les habló sobre mí, verdad! ¡Sí! ¡Ese bastardo traicionó a su propio hermano! ¡Les habló sobre el condado del sur! ¡Sobre el príncipe púrpura! ¡No siento el kit de los demás! ¿Acaso ellos han muerto? ¡No lo sé! Al líder de estos tipos Se los llevó a una tal zona muerta ¡Dijeron que no podían destruir el mundo! ¡Que era una orden superior! ¡Aleviatán! ¡Ale ya no sabe nada de lo que pasa! ¡Sigue en la habitación de sombra! ¡Me alegra mucho! ¡Padre! ¡Zuji no murió! ¡Anana! ¡Biacuya! ¡Yane y el resto! ¡Están con sus valles de cultivo roto! ¡Gracias a ellos pudimos matar a otro dios! ¡Sí! ¡Ya me contó Solari! ¡También había una diosa que voló en mil pedazos! ¡Era muy débil! ¡Pero con muchas ganas de protegerte! ¡Adaruma! ¡Os haré mi cambio Sekai! ¡Y te sacaré de aquí! ¡Todos confían en ti! ¡Recupérate lejos! ¡Adaruma las dejó en el suelo y caminó hasta el dios! ¡Qué te pasa! ¡Por qué me miras con ese odio! ¡Incluso dormido los problemas me buscan! ¡Ay ustedes! ¡Buscan su muerte! ¡Allí era Lissu Jinan! ¡No merecían morir! ¡Ambos son buenas personas con un sueño noble! ¡Sabía que debía matar a ese Lissu Jinan! El cielo se alteró y comenzó a llover fuego ¡Adaruma gritando y rugiendo aumentaba su poder! ¡Al dios descruzó los brazos y se puso en guardia! El sujeto ante él había elevado a pagoda celestial ¡Tú eres nivel 50! ¡Miren! ¡Es el Príncipe Púrpura! ¡Nuestro mundo tiene esperanzas! ¡Vamos Príncipe Púrpura! ¡Tú eres el único capaz de expulsar ¡A los dioses que invaden nuestro hogar! ¡Son unos mal nacidos! ¡Le transmiten al mundo las fechorías que hacen! ¡Así es! Todo este mundo está viendo la cacería que hicimos ¡De esa manera sentirán pánico de ser los siguientes! ¡Al dios salió volando tras ser pateado en la cara! ¿Qué significa eso? ¡Al estado de Adaruma es crítico! ¿Cómo puede liberar todo ese poder? ¡Adaruma! ¡Los haremos soporte en ti! ¡No es necesario Shiro-san! ¡Curen sus heridas! ¡Y recuperen su ki! ¡Ellos vieron cómo chispados y temblores aparecían de repente! ¡A la corteza planetaria comenzó a deformarse casi al instante! ¡Así pelea un rango nebula celestial! ¡A los dos duendes que matamos en verdad se confiaron! ¡A no está! ¡Este golpe es por parte de Jirali! ¡Al cuerpo del dios que había estrellado en la tierra! ¡A no supo ni qué lo golpeó! ¡Cuando se puso de pie! ¡A mirar cómo el dios iba caminando lentamente! ¡Sus pisadas se hundían en la tierra! ¡Y el planeta le sacudía! ¡Los habitantes del mundo! ¡Gritaban emperador púrpura! ¡A este dios! ¡Es el famoso emperador púrpura que acabó con los reyes! ¡Es fuerte como su reputación lo dice! ¡El rumor de que estaba muy lastimado era falso! ¡Al dios quedó al suelo retorciendo detrás de ser golpeado en el estómago! ¡A eso fue por Sujinan! ¡A lo siguiente! ¡Será por meterte con mi gente! ¡A Daruma lo tomó de una mano y lo lanzó por los aires! ¡Sus manos se llenaban de ki! ¡A la habilitora aparecía haciendo brillar el mundo de esperanza! ¡Vete al infierno! ¡Habilitora! ¡A la energía se disparó haciendo fuertes trinidos! ¡Al dios en el cielo lanzó energía para regresársela! ¡Pero cuando Daruma gritó a Sokitian! ¡A la energía se hizo 10 veces más grande! ¡Este poder gigante no es posible! ¡Mi papá es el número uno! ¡A la mocosa tenía razón! ¡Este sujeto es temible! ¡Al medio de gritos de agonía! ¡A la habilitora lo consumió! ¡A la explosión hizo brillar el mundo! ¡A la gente que vio lo ocurrido volvió a tener ganas de vivir! ¡A Daruma en su mano tenía un anillo! ¡A se lo había arrebatado en el momento que lo lanzó por los aires! ¡A este anillo espacial tiene un sello! ¡Tendrán que esperar! ¡Girali! ¡Susjinan! ¡Increíble! ¡A los terminó segundos! ¡A Daruma cerró los ojos de expandeados sentidos por todo el mundo inferior! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay otro! ¡Siento la presencia de sujetos muy poderosos! ¡Pagó a Celestial en la etapa 1 grado superior! ¡A inclusive 3 de etapa 2! ¡Este ataque no puede venir de parte de los ancestros! ¡Fue demasiado rápido! ¡Todo el mundo divino! ¡No se rindan! ¡Les prometo que dejaré mi alma en el campo de batalla! ¡El mundo es nuestro! ¡No tenemos por qué bajar la cabeza! ¡Gracias Príncipe Púrpura! ¡Me caíste mal en la gloria divina! ¡Pero aunque me duela decirlo! ¡Sólo tú puedes con ellos infelices! ¡Yo sé que los poderes del Emperador Púrpura no son una patraña! ¡Vamos! ¡Haz pedazos a ellos infelices! ¡Mi esposa y mis hijas fueron raptadas por esos desgraciados! ¡No tengo mucho! ¡Pero puedo darle todo el Goden que poseo! ¡Si la rescata! ¡Príncipe Púrpura! ¡Queremos poder vivir como antes! ¡Salir de los escondites y volar por los cielos! ¡Emperador Púrpura! ¡Te necesitamos! ¡Oigan! ¡Mi papá está muy enfermo! ¡No debe encargar sobre sus hombros el mundo entero! ¡No es su responsabilidad! ¡Lo sentimos mucho! ¡Todos tranquilos! ¡No tienen que pagarme nada! ¡Voy a expulsar a toda esta gente de mi mundo! ¡Se los prometo! ¡Nosotros somos libres! ¡Pero papá! ¡Gracias Emperador Púrpura! ¡Daruma! ¿Cómo puedes moverte? ¡A elevar tu energía! ¡Al prometer cosas imposibles! ¡Yo soy Daruma! ¡Y ahora que los reyes han pasado a segundo plano! ¡No voy a dejar que invasores quemen mi territorio! ¡Buscan energía oscura decente! ¡Entonces vengan por ella! ¡Aaaaaaah! ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor no me hagan daño! ¡Al menos perdonen la vida de mis pequeños hijos! ¿Perdonar? Es una palabra que no está en mi vocabulario ¡Corten X! ¿De quién es ese ki? El cielo de todo el mundo inferior se volvió oscuro Y la silueta de un Shinigami riendo apareció cubriendo los cielos ¡Papá! ¡Deja de aumentar tu ki! ¿Estás loco? ¡Ja ja 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 ja! Lo salvó el destino Por fin ha salido a dar la cara Por la descripción que nos dio el tal Lejinan Ese dios es el emperador Púrpura La mitad de los dioses que andaban haciendo de las suyas en el mundo Fueron al lugar donde estaba liberando ese poder El gusano dejó el escondite para creerse héroe Las mujeres deben dar la cara por ti ¿verdad? Había una diosa muy llamativa con rasgos de bestia Ella detuvo a cuatro de nosotros con una extraña matriz de un dragón Te llamó el futuro del mundo divino Me parece que estaba delirando A pesar de sus rasgos de bestia es muy mi tipo A la guardé muy bien para que sea mi esclava Al dios le mostró una lampada de Borespiritus A un arma divina de clave sellado ¡Pasos ventisca eléctrica! ¡No te precipites muchacho! Antes de tocar al cuarto comandante Tienes que pasar sobre nuestro cadáver A lo dijeron un gran número de dioses que llegaron de repente ¡Me estorban! El mundo comenzó a temblar Hay una flor gigante que crece en las manos del joven Al sentir la energía descomunal Todos se retractaron y estaban por salir volando ahí ¡Tiempo cero! ¡Ojo por ojo! ¡Mal por mal! ¡Archiria purifica la maldad! La explosión fue muy potente Y destruyó a cada dios que logró golpear Aniquiló a todos nuestros guerreros Esto no es posible compañero Es un dios del mundo inferior No se vayan a confiar No importa el mundo que habite Él sigue siendo un superdotado Un sujeto de 31 gils con ese alto nivel de energía pura Él no es un dios ordinario ¡Arrugido celestial de rayo! Al dios al lado del cuarto líder que se llamaba Dreus Perdió la cabeza ante ese rugido Ya que fue el único que no usó defensa de energía para protegerse A los demás solo tenían rasguños físicos Y algunos se mató más ligeros ¡Es demasiado feroz! ¡Formación de combate delta! A dos de sus dioses de alto nivel que caeran con vida Se desaparecieron del lugar borrando su presencia Te mostraremos que el mundo donde vives es limitado Nunca tendrás una batalla de alto nivel Con estos pobres perdedores A un láser le pegó a Daruma en espalda Justo en el blanco Golpeó la base de cultivo desde la parte posterior A un experto en dañar lo más importante un cultivador A Daruma se desplazó y lanzó 15 cortes en X Destruyendo clones de los que lanzó el ataque A dichos clones afectaban los sentidos de los guerreros Impidiendo detectar la ubicación de la original A Daruma se vio una sonrisa El mundo tembló de nuevo cuando aumentó su ki ¡El golpe explosivo de Osaru! A ese golpe lanzaba al cielo Generó agujeros y grietas dimensionales ¡Ahí estás! ¡Al movimiento infernal! ¡Al bestias de la muerte! Miles de bestias de sombra entraron en la grieta Donde estaba oculto el dios ¿Quieres esconderte? ¡A ve y hazlo con el esqueleto hambriento de almas! Antes de escapar Daruma le dio un golpe al cielo Cerrando la grieta Quedando el dios dentro con todas las bestias de la muerte Azuritos escuchaban a través de un cristal comunicador Que tenía el cuarto líder ¡Al líder Darius! ¡Sálvame! Su voz desapareció Por las bestias no le tuvieron piedad Y en segundo secaron su alma Este es el alto nivel que tiene según tú Sé que también te escondes Si se te ocurre salir Te haré pedazos ¡No lo obedezcas! Tenemos que usar la formación Delta de nuevo Esta vez 40 láser seguidos golpearon a Daruma Te lo advertí dios ignorante Su ojo brilló y abrió la dimensión Una vez que descubren el patrón de ataque Todo lo demás es simple Va la emperadora Ahí se escuchó un grito que pronto desapareció Mataste a mis tres colegas ¿Estás hecho de acero o algo por el estilo? ¿Cómo es posible que la energía de luz No atraviese tu carne? También tú vas a morir Pero antes Vio que la lámpara en sus manos había desaparecido ¡Regrésame mi arma! Para poder abrirla Tienes que tener un cultivo similar al mío Al músculo del brazo se le hizo enorme Destrozó la lámpara de Borespiritus Lamento de la tardanza ante a Dambi ¡A Daruma! ¡Pero si estabas muy lastimado! ¡Ni siquiera yo! ¡No! ¡Ningún miembro del clan bestia! ¡Podría curarse tan rápido! ¡Rayos! ¡Debo largarme aquí! Él salió volando Él se fue con sus cuatro compañeros restantes ¡Va a escapar! ¡No lo hará! El pelo de Daruma se volvió blanco Su energía elevó de golpe a etapa 2 Pagoda celestial Era la transfusión A Daruma Ikari Saru Se escuchó un rugido y un grito sádico del Ikari El cielo se perforó en varias partes El Daruma no estaba ahí Adán bisudaba No creía lo que veía Sentí la imponencia de ese guerrero Es la misma energía que tenía mi hermano Segundos más tarde El dios aterrizó en el planeta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres buen guía, estúpido! ¡Vaya, Dreus! ¡Nos trajiste un regalo! Al líder le dará gusto ver a ese mediocre ¡No podemos subestimarlo! ¡Él mató a todos los demás! ¿Mediocre? ¿Qué te parece este puño de mediocridad? El cielo entero se vio cubierto por un puño ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Qué diablos es eso?! Al mundo entero gritó Emperador Púrpura Mientras su cabellera blanca se miraba moverse por el viento Algunos dioses de mucha edad Recordaron que existía un desprotector con el mismo color de pelo Su energía era muy similar ¡A este mundo me pertenece! ¡Aplástalos! Bueno amigos Hasta aquí esta parte Sin más me despido Recuerden ser felices Mirar mucho anime Y hacer ejercicio ¡Nos vemos en un nuevo video! ¡Aplástalos! ¡SUSCRIBET Gracias.